En el vídeo de hoy vamos a hablar de humedificadores para nuestra incubadora casera. Cuando nos iniciamos en la fabricación de incubadoras caseras, una de las partes más fundamentales es la fuente de calor. ¿Qué tipo de fuente de calor vamos a utilizar? Por regla general, bombilla. Pero en este vídeo no vamos a hablar de eso. Si quieres verlo, te dejo el enlace por aquí arriba. Hoy nos toca hablar de la humedad. La humedad también es una parte fundamental para la incubación de nuestros huevos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si una incubación se desarrolla sin humedad, el huevo por dentro se va resecando. La telita que cubre al pollito se va resecando poco a poco y aunque el embrión se forme perfectamente, no tendría posibilidad de salir. Porque el pollito se pega a esa tela y esa tela se pega a la cáscara. El pollito solamente picaría el huevo pero no podría moverse dentro y moriría asfixiado. Por eso en una incubadora casera siempre se ponen recipientes con agua. ¿Para qué? Para que la fuente de calor, que está generando calor, vaya evaporando el agua y se genere esa humedad. ¿Cuál es el problema? Que a veces no conseguimos alcanzar la humedad relativa deseada y ponemos más recipientes con agua y no llegamos. Y ponemos otro recipiente más y tampoco llegamos. Y a lo mejor ponemos otro más y ya nos estamos pasando. Para eso existen unos termostatos y grostratos que no van a controlar la humedad. Pero de los termostatos y grostratos tampoco vamos a hablar en este vídeo. En este vídeo lo que vamos a hablar va a ser de humedificadores. Aquí te voy a presentar dos tipos de humedificadores que yo he utilizado en mi incubación. Te voy a decir los beneficios y las contras. Y ya para que tú luego tomes una decisión a la hora de comprar cualquiera de los dos. Bueno, empezamos por ejemplo con este. ¿Esto qué es? Esto simplemente es un hervidor de agua. Con ello lo que conseguimos es calentar el agua y sale el vapor de agua. Es decir, estamos acelerando el proceso que hace nuestra fuente de calor cuando solamente ponemos un recipiente en la incubadora. Con ello lo que vamos a hacer va a ser acelerar ese proceso. ¿Ventaja? Tenemos humedad. ¿Desventaja? Tenemos que calibrar muy bien calibrada la incubadora. ¿Por qué? Esto que vemos aquí se calienta, se pone el rojo vivo. Eso lo que hace es que el agua hierva. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos que calibrar nuestra incubadora con nuestra bombilla, nuestra fuente de calor a 37,7 grados, esto nos va a meter más calor. Por lo cual se nos descompensaría y la calibración ya no sería exacta. Por eso mi recomendación personal es, un día antes de meter los huevos, calibra bien calibrada la incubadora. Haz pruebas y así tendrás bastante éxito. Como recomendación personal, si decides comprar el hervidor de agua, yo que tú ponía un recipiente de metal. ¿Por qué? Como he dicho antes, esto se pone el rojo vivo. Si lo hacemos con cristal o lo hacemos con plástico y el hervidor toca el recipiente, el cristal puede crujir o, en su defecto, el plástico se puede derretir. ¿Y qué conseguimos? Que los huevos se nos inunden y al final se nos va a fastidiar todo. Por eso, con un recipiente de metal no habría ningún tipo de problema. Ahora lo que vamos a hacer va a ser comprobar cómo funciona nuestro hervidor de agua. Lo voy a probar en cristal, pero simplemente para que vosotros veáis cómo funciona. Voy a tener cuidado de que no toque el hervidor, el cristal, para que no me reviente. Y otra recomendación que te doy, mucho cuidado. En el momento que tú lo enchufas, al segundo ya está el rojo vivo. Te puedes quemar. Hay que tener mucho cuidado. Si sois menores de edad, que estén vuestros padres a vuestro lado y que sean ellos los que manipulen el hervidor. Enchufamos y vemos lo que pasa. Ya está generando calor. Tened mucho cuidado. ¿Veis cómo está ardiendo? Y ahora tan solo esperamos. Y en unos segundos veréis cómo hierve el agua. ¿Ves cómo va generando burbujas? Todas esas burbujas van a por de agua. Ese vapor de agua es húmeda para nuestra incubadora. No sé si estáis consiguiendo ver cómo sube por aquí la humedad. ¿Veis? Todo eso es una humedad bastante buena para nuestra incubadora. Escuchad el ruido. Escuchad el ruido. Mira. Mira cómo está a punto de romper, a hervir el agua. Mira, 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 mira. Ya mismo hierve. Ya mismo hierve. Vale. Me estoy quemando la mano del calor que está subiendo. Ya veis que va a romper el hervir. Entonces lo voy a quitar. No quiero tener problemas. Desenchufamos. Desenchufamos y corriendo a otro vaso de agua. ¿Vale? Para que se enfríe. No lo apoyéis en ningún lado que salía ardiendo. Mirad, mirad. Mirad. ¿Veis? La verdad es que es una pasada. La verdad es que es una pasada la efectividad y la rapidez con la que hierve el agua. Por lo cual, cuando vosotros calibréis el termostato y el crostrato, debéis darle muy poco margen. Porque si le dejáis mucho, va a llenar la incubadora de humedad. Por eso, vuelvo a deciros, un día antes, haced muchas pruebas. Porque si no, puede que os salga malamente el invento. Ven, ya se ha enfriado. Unos segundillos y ya está el frío. Desenchufamos. Para no correr ningún peligro. Os presento el segundo humidificador que yo utilizo en todas mis incubaciones. Este se le llama el humidificador de donut. ¿Por qué? Pues sencillamente porque tiene forma de donut. No es por otra cosa, ¿vale? Os explico un poquito cómo funciona, ¿vale? Va por USB. Por lo cual, es de 12 voltios. Una vez que vosotros vayáis a enchufarlo en vuestro termostato y crostrato, no vale compilar los cables y enchufarlo. Sino que tenéis que empalmar con el mismo enchufe, ¿vale? La forma de repartir humedad que tiene este humidificador es muy sencilla. Él reparte a través de partículas de agua. Es decir, nosotros lo metemos aquí en nuestro vaso de agua, lo enchufamos y él se encarga de repartir partículas de agua. ¿Ventaja de este humidificador? Es muy preciso. Es un humidificador muy, muy, muy preciso. ¿Desventaja? Lo que venimos hablando. Se encarga de repartir partículas de agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua conlleva más partículas. No solamente agua. Puede llevar cloro, puede llevar cal. ¿Qué pasa? Cuando la esparcimos, todas esas partículas se van pegando por nuestra incubadora. Las paredes, incluyendo los huevos, ¿vale? A la hora de la incubación no hay ningún tipo de problema. Yo he incubado muchas veces con este humidificador. Los huevos se me veían como una película fina de cal, de cloro, no sé lo que sería realmente. Y a mí los pocitos me han nacido perfectamente. Pero sí que es verdad que estéticamente queda muy feo. También he de deciros que esto es otro fallo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo esas partículas de cal, de cloro, de lo que sea, se van quedando incrustadas aquí. Que es por donde expulsa las partículas de agua. Por lo cual, al final, hay que estar dándole con antical para limpiarlo y que siga expulsando humedad. Hay que estar muy pendiente de él, ¿vale? Por lo cual, yo la vida útil que yo le suelo dar a los donuts suelen ser una incubación perfecta. La segunda, medio que. Y la tercera, olvídate de ella, ¿vale? Porque le doy dos vidas, le doy dos incubaciones. Dos vidas útiles de dos incubaciones. Entonces, sí que es verdad que como recomendación personal, si lo queréis comprar, os recomiendo que utilicéis agua destilada. De esta que echamos en la plancha para que no se lleve de cal por dentro. Ese mismo agua. Por lo cual, quizás le deis más durabilidad al don. Por lo demás, genial. Es bastante preciso, lo recomiendo, ¿vale? Ahora vamos a probarlo para que veáis cómo funciona. Enchufamos. ¿Veis? Esto está repartiendo humedad. Todos estos son partículas de agua. ¿Qué pasa? Que cuando tocan con mi mano, ahora mismo no, porque es muy poco tiempo. Pero sí que es verdad que cuando es constante, todas esas partículas se van quedando pegadas los cristales. Y es lo que afea un poco la incubación, ¿vale? ¿No es? Es muy exacto. Deja de repartir humedad cuando llega el momento. Pues aquí os he presentado los dos humedificadores que nosotros estamos utilizando en nuestra incubadora. Dos humedificadores muy diferentes, pero muy buenos. Hay que reconocer que yo estoy encantadísimo con los dos. No sabía por cuál decantarme, ¿vale? Ya, después de ver el vídeo, tú ya eliges el humedificador que más te pueda interesar en tu incubadora. También te digo que si en algún momento conoces a otro humedificador que yo no he nombrado aquí, me gustaría que me lo dejaras en los comentarios. O si no, únete a nuestro grupo de Telegram o a través de mis redes sociales y me lo dices, ¿vale? Como siempre os vengo diciendo, esto es mi opinión personal. Es decir, yo compro el artículo, yo lo pruebo y os doy mi opinión. Yo no tengo una verdad absoluta. Así que si te ha resultado útil este vídeo y he aprendido un poquito más sobre humedificadores, te agradecería que te suscribieras a mi canal. ¿Que quieres ver más vídeos nuestros? Activa la campanita. Así que a vez que suba un vídeo nuevo dándote consejillos sobre incubaciones, te va a saltar una notificación en tu móvil. Y no olvides, si de verdad te ha gustado el vídeo, regalarme un like. Como ya te lo he dicho con anterioridad, en el cajón de descripción te dejo el enlace directo a todas mis redes sociales, por si me apetece ver el día a día de mis animales. Muchas gracias y un saludo.